Bueno, miren las cosas que se escriben los chicos por Facebook. Igual seguramente ustedes saben de qué estamos hablando, ¿no? Por Facebook, por Twitter y por las distintas redes sociales. Se llama acoso virtual, ¿eh? Peruano de M, ojalá venga un Hitler y los mate a todos, odio a las gordas, obesas. Son parte de los comentarios xenófobos. Esto lo escribía Ariel Sedler, perdón, quien es el director del observatorio web, que se fue conformado como buenos días, gracias por venir. Y esto, ¿no? ¿Cómo fue conformado y cómo se monitorean este tipo de acosos en la web? Hola María Julia, gracias por la invitación. El observatorio web surge por inquietud y viendo las problemáticas que mencionabas, viendo todo lo que es los mensajes de discriminación en internet, hacia colectivos o hacia personas, por las diferentes cuestiones, por temas de xenofobia, discriminación en general, grupo religioso, cuestiones de género social. Surgió por la inquietud de jóvenes que estábamos preocupados por todas estas cuestiones y empezamos a trabajar en conjunto AMIA, DAIA y Congreso Judío Latinoamericano para trabajar este tema con empresas de internet, con organismos gubernamentales, con Melinadi. ¿Cómo se hace, por ejemplo, el monitoreo? ¿A través de las denuncias que se presentan o ustedes tienen alguna manera de rastrear? Porque uno cuando recibe acoso puede denunciarlo ahí mismo en internet, en Facebook, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Por un lado, recibimos denuncias en nuestro sitio web, que es www.observatorioweb.org y a su vez tenemos distintas herramientas para monitorear el contenido que se va publicando en internet como para poder recibir. Una cosa es tal vez más común en que es muy público, que son los contenidos discriminatorios hacia distintos colectivos o distintos grupos en donde nosotros vamos monitoreando fuertemente, haciendo distintos análisis también de qué información se encuentran en los buscadores sobre distintos colectivos y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con tal vez lo que es el ciberbullying, lo que es la broma o el hostigamiento de una persona hacia otra directamente, en donde trabajamos dando talleres a docentes y a chicos y trabajamos con quien se contacta con nosotros para poder asesorar y ver cómo poder de alguna manera combatir esto y darle a la red un punto de vista más positivo. Claro, uno piensa, muchas veces la gente dice, bueno, el acoso existió siempre, ¿no? Todos tienen anécdotas de cuestiones en el colegio a donde había uno que acosaba o hostigaba a algún otro que era diferente o no, o simplemente por alguna obsesión. Ahora digo, las redes sociales, ¿cómo cambiaron esta situación que siempre se dio? ¿En qué sentido hacen que esto sea más grave? Por un lado está la cuestión de la masividad que tiene Internet, que todos conocemos, millones y millones de personas navegan por Internet por día, al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con el mundo que nosotros hicimos online. Nosotros en este momento estamos cara a cara, es lo que se llama el mundo offline. Lo virtual siempre remite a algo que no es real y digo, cuando a un chico lo molesta a una persona, debe ser algo real que lo está afectando. Antes probablemente entre los jóvenes se daba en lo que es el ámbito de la escuela y esto se traslada a las 24 horas del día en cualquier momento, no solo por Internet y redes sociales, sino a través de teléfonos móviles. Entonces esta burla, esta broma, este hostigamiento acompaña todo el tiempo, tal vez a los jóvenes, en lo que tiene que ver con lo que mencionabas al principio de grooming o cuestiones que están más relacionadas pero muy emparentadas con lo que es más de índole sexual. Es esto, una persona tal vez sin mucho conocimiento o no entendiendo lo que puede llegar a generar, pasa mucho con las chicas que cuelgan alguna foto particular y de repente pensando que lo ven una o dos personas nada más o lo postea por el motivo que sea, de repente llega masivamente un montón de personas. Entonces siempre hablamos con los jóvenes de que es importante pensar que se postea y por más de que nosotros vemos, o la gente piensa que postea, tal vez para una persona sola, en general todo el mundo puede llegar a ver ese contenido, entonces es importante ver qué ponemos de nuestra información. Sí, una cosa muy como figurativa es pensar en la cantidad de gente que uno tiene, tal vez de amigos o que puede multiplicarse a través de los contactos que uno tiene, si las metiese adentro de una cancha de fútbol, ¿no? ¿Cómo eso que uno está publicando podría ser lo mismo que presentarse frente a un estadio y hacerlo? Exactamente, justamente en estos días aparte Facebook cambió alguna de sus políticas y lo que está haciendo es que antes los grupos entre 13 y 17 eran grupos protegidos, en donde sus perfiles no eran totalmente públicos, había que generar muchas elecciones para poder llegar y hoy, hace poquito cambió las políticas de Facebook y hoy está mucho más abierto a eso, lo que deja en una situación de vulnerabilidad para los jóvenes, que es esto, tal vez sin pensar en un montón de cuestiones, postean libremente. Ahora, vos hablaste del monitoreo y de alguna manera el diagnóstico de la situación, ¿sí? Ahora, si algún padre sabe que esto está sucediendo en la computadora de su hijo. ¿Qué podría hacer o a quién podría recurrir? Por un lado, obviamente nos pueden consultar a nosotros, al programa nuestro, al mismo tiempo es bueno que esto lo hablen entre adultos, es una situación que se inicia en la escuela, que se puede hablar en la escuela con los compañeros, con los docentes, con las autoridades de la escuela. En general, los chicos tienen la sensación de que, el chico hostigado tiene la sensación de que, de alguna manera, además de ser víctima, es un poco culpable de eso, esta situación también de violencia de mujer, que se lo merece, claro. Como con la violencia de género, que a veces, muchas veces, se justifica al agresor. Bueno, obviamente que uno no es culpable de esa situación. Es importante, siempre en general, ese del hostigamiento, entre dos personas y hay todo un público que acompaña, que está mirando eso. Es muy importante la participación del resto, obviamente no para poder frenar la situación y acompañar a la persona que es hostigada. Es un poco a los niños, a los adolescentes, que esas situaciones no deben ser avaladas, porque vimos toda esta difusión de videos con situaciones muy violentas, de golpes, me acuerdo, bueno, de chicas que fueron tajeadas con sus rostros, otra chica que terminó en un hospital, porque le habían dado un golpe tal, que creo que tenía una fractura en una costilla. Digo, y alrededor, en esas filmaciones, se encontraban muchos chicos aplaudiendo, y vivando e incentivando a la pelea, ¿no? Esto también es parte de la educación que hace falta. Totalmente, no solo en el momento en que se está generando esa situación de violencia, sino también en el momento en donde eso es subido a internet. Claro. Es un momento para parar. Al mismo tiempo, otra herramienta que tienen es poder bloquear a los usuarios, que son herramientas que dan las propias plataformas, como Facebook o Twitter o la que sea, que te den la posibilidad de bloquear tal vez al usuario que te está hostigando, pero obviamente no es una solución de fondo, es una solución transitoria. Lo importante es poder hablar, en lo que decían del mundo offline, en el cara a cara, y poder tratar de resolver la situación. Al mismo tiempo, la persona que está hostigando, que pocas veces se habla del hostigador, más allá del daño que está infringiendo, de alguna manera también está mostrando alguna problemática, y hay algo que los lleva a generar esa situación. Entonces, es importante también ver qué está pasando con esa persona que genera todas esas situaciones. Hay que también dar alguna atención o ver cómo se puede ayudar para que no hagan más esas cosas. Pero digo, no hay ningún tipo de regulación de leyes, y menos hablando de menores, que pudiese frenar esto. Es simplemente una cuestión de convivencia. En la Argentina hace poquito salió, de Cámara de Diputados salió una ley en donde el Estado se... Pero de bullying, no sé si incorpora también lo de las redes sociales. En redes sociales específicos entiendo que no está. Pero bueno, en esto hay que trabajar obviamente con las compañías de internet, que tienen la información y tienen herramientas para poder ayudar a los chicos a mantener su privacidad y a poder brindar información masivamente a todas las personas que están mucho tiempo conectados. Y los adolescentes son quienes más tiempo pasan conectados en general. Por último, me gustaría que me digas, porque hay muchos padres que pueden presumir que les está sucediendo esto a sus hijos, pero no tienen manera de corroborarlo, que solamente ven el síntoma o algún tipo de rareza en la actitud del niño o adolescente. Por la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son las reacciones que tienen los chicos hostigados? En general hay algún cambio de en hábito en su... O no tiene ganas de ir a la escuela o no frecuenta los mismos grupos de amigos. Tal vez el chico pasaba o chica pasaba mucho tiempo en la computadora y deja de estar el tiempo que pasaba en la computadora. Cuando hay un cambio de hábito en lo que venía siendo la rutina, probablemente es donde él sienta eso. O pesadillas, ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Entonces ahí es donde tal vez un padre puede darse cuenta. Es esto, lo más importante y siempre recomendamos es hablar. Los adultos con los niños y esto, que ninguno se sienta culpable. No hay que ver que toda burla es una situación de hostigamiento total ni hay que desestimar en cada caso. Hay que ver, pero hay que prestarle atención. Ariel, entonces, ¿cómo pueden contactarse con la red de ustedes? Nuestro sitio web es www.observatorioweb.org. Tenemos nuestra página en Facebook y nuestro sitio en Twitter donde también se pueden contactar. Muchísimas gracias. Muy amable. ¡Gracias!